Ya lo tenemos en comunicación a Alan Suki, a.k.a. Pinky. ¿Cómo estás, Pinky, amigo? Hola, ¿cómo están? Bien, buenas noches a todos. Saludos a mi familia. Buenas noches. Y a todos los oyentes. Buenas y frías noches. ¿Qué tal? Muchas gracias. Qué bueno que podemos tenerte al aire de la radio y hacerte esta entrevista. Gracias por recibirnos un ratito. Estamos contentos de poder escucharte y que nos cuentes un poquito sobre vos. Contanos, ¿de dónde sos? ¿De dónde nos hablás? ¿De qué barrio? Te hablo de San Rudecino, Santa Sofía, de Varela, precisamente. Vamos, Varela, muy bien. Siempre apoyando el rap local y la cultura. Contanos, ¿cuántos años tenés, Pinky, para la gente que no te conoce, para que haya conociéndote los oyentes? Esta pequeña entrevista porque es una herramienta para ayudar a todos los artistas a progresar. Así que nada, de corazón les agradezco un montón. También agradecidos con el municipio. Gracias por el apoyo que nos brinda para este lugar. Yo soy un intermediario para que los artistas puedan venir y difundirse, contar todo lo que quieran contar. Así que acá estamos con vos. Contanos, ¿cuántos años tenés, Pinky? Tengo 23 años. Bien, Pinky. Vamos, juventud, juventud a full. ¿Cómo arrancaste la movida de lo urbano? ¿Arrancaste haciendo rap, freestyle? Contanos un poquito. Sí, a los 17 años empecé. Escuché que unos amigos estaban haciendo rap en la esquina y me gustó un montón. Yo estaba mucho metido, viste, en lo de la cumbia, todo en la época de los guachitorros, para serte sincero. Pero, bueno, justo me enamoré del rap en ese momento y empecé a hacer freestyle con los chicos. Y con el tiempo me di cuenta que era una herramienta, eso, que me ayudaba a deshagarme, a salir de muchos problemas, me alejó de malos hábitos y demás. Y ahí le empecé a tomar el cariño que le tengo hoy en día. Qué bueno, sí, el ritmo popular, como es la cumbia, ¿no? Todo lo que vivimos, bueno, bien metido en el barrio, en el guero, vivimos así. Nos criamos escuchando esa música. Encontraste en tu camino el rap, se presentó, ¿de qué manera se presentó el rap? ¿Por un amigo? ¿Escuchaste música? Mediante un amigo. Mediante un amigo empecé a escuchar una de las bandas, que más o menos la escucharon todos los que tienen miedo más o menos del rap acá nacional, que era la conexión real en su momento. La conexión real, sí, sí, Triángulo Estudio. Escuché a Urbán y un par de chicos más de acá de Argentina que estaban haciendo el rap y dije esto para mí. Y me enamoré de la movida. Genial, genial. Y de esa manera empezaste a expresarte, vos ya te gustaba expresarte, vos viste que era el camino que te complementaba. Sí, empecé a moverme, empecé a recorrer lugares, ir a competencias de freestyle, a salir de mi casa más, antes no salía nada. Le agradezco un montón a mis viejos principalmente porque para la edad que tenía, me tenía mucha confianza para que yo me vaya hasta Capital y vuelva solo con amigos. Y bueno, fui conociendo gente, estuve en competencias, tuve la suerte de salir de la provincia, así que estoy recontento con eso. Genial, arrancaste a los 17 años y eso ya te llevó, bueno, gracias a tus viejos porque tenés mucho talento, te conozco, recién estuvimos escuchando una de tus nuevas canciones, está genial. Bueno, contanos, cuando arrancaste 17 años ya te ibas a las competencias, te ponías a competir, te quedabas atrás, competía tu amigo. Sí, competía bien. Empecé viendo a los chicos de Arrela del Rimadero, como son Bracita, NTC, Arsénico. Ellos, la verdad que me inculcaron un montón y me ayudaron a poder competir porque antes no me animaba mucho. Después, con el tiempo, tuve la suerte de conocer a mi mejor amigo, que hoy en día es mi hermano, es el padrino de mi hijo, que es Nahueli, que es mi mano derecha en todo. Yo, inclusive hoy me firma los videos, se les está estudiando arte audiovisual y están todas y me siento reagradecido con eso, con las amistades que me dio el rap. Qué bueno, buenísimo. Ya que los nombraste, saludo para Bracita, NTC y para Arsénico y para Nahueli también. Genial que puedan ir creciendo juntos con esta herramienta, lo que sería como beatmaker para crecer como artista también, es súper necesario. Y también lo que más necesitamos es el apoyo, como por ejemplo la gente de Rimadero que nombraste recién. Genial que siempre se abran para que los chicos puedan aprender e integrarse siempre. Porque la idea es que se puedan integrar en algo que está buenísimo, la cultura urbana. Entonces, contanos, ahí vos competías, te habías metido en algún estudio ya para esa edad de 17 años. No, para ese tiempo grabábamos todo en estudios caseritos que nos armábamos, con micrófonos baratos, en la netbook. Todo empezó en la mayoría y medio que jugábamos con la música hasta que después empezamos a agarrar cariño de verdad. Empecé a tomar en seriedad, viste, a los productores, a la gente que hay por detrás. Y de a poco ahí empecé a ponerme más serio en la movida y a querer hacer música todo el tiempo. Pero al principio empezó todo como un juego, igual que lo de la rima. ¿Vos te acordás influencias que empezaste a escuchar, algún artista que a vos te gustaba, como que inspirarte de la forma que se inspiran? Sí, hay varios. Hay algunos que eran de España, yo escuchaba más rap de España, como lo eran Deformer, Galinier, M.D. Clip, un par de bandas, viste, que era rap, pero rap en bruto. Y también que su barra tenía mucha concientización. Yo a ese punto me di cuenta que el rap era una herramienta de revolución. ¿Empezaste a escribir? Me imagino, ¿en qué momento te decidiste como para entrar a un estudio, decir esto vale lo que estoy componiendo? ¿Genial? Sin mentir, el año pasado recién, cuando pude entender lo que estaba logrando, lo que estaba haciendo. Fue el momento creo que donde ya dejé de ser tan flexible y empecé a existir menos. Cuando vi a mis viejos escuchando un tema mío, fue como muy fuerte para mí. Y dije, esto es un logro y quiero mantenerlo hasta que se dé de alguna manera la satisfacción de poder hacer un tema, que lo escuchen la gente, lo entiendan y lo reproduzcan. ¡Qué bueno! ¿Te acordás cómo se llama tu primer canción que escribiste y grabaste? Sí. Era con los chicos, se llamaba Volar. Teníamos una clipe que se llamaba P.E. Clips en su momento. ¿Y en qué te inspiraste? O sea, ¿tus maneras de inspirarte fueron cambiando o desde un principio te adaptaste a la forma de inspirarte y de redactar como intérprete? Fueron cambiando porque fueron muchas etapas. Yo creo que un músico siempre pasa por las etapas. Uno mediante más va cambiando con la música, va adquiriendo conocimientos y va cambiando los gustos. Yo hace poco, como creo que te comuniqué esto en una charla anteriormente, empecé a darme cuenta que los raperos son comunicadores sociales y los artistas urbanos. Nosotros somos los que pueden hacer mediaciones entre el barrio y la sociedad alta, por así decirte, como algo parecido. Como los comienzos del hip hop en el Bronx. Claro, somos los encargados de bajar a los barrios y mostrarle a los chicos que la música puede salvarle la vida en cierto punto. Es la música popular, es el populismo ya la música, no es moda. Es lo popular que se aplicó, se estacionó acá, forjándolo, lo forjamos todos y las raíces del hip hop, los precursores, como lo cuenta Martín Biagini con el libro Rap de acá. Mucha historia de él los lunes en Zona Urbana participando. Él nos cuenta cómo son esos comienzos y ese comienzo hoy se sigue evolucionando. Eso está genial, la forma de expresarse es la forma de uno de vivir. Por eso te preguntaba en qué te inspirabas y te inspirás en la forma de vida que vas pasando por etapas, ¿no? En tu vida. Generalmente. Yo siempre me inspiré en el barrio porque siento que a los artistas lo que es realmente la pobreza en su estado crudo y las zonas de conflicto donde más se puede inspirar uno. Acá salimos a la esquina y vemos que le están robando a alguien, no sé, todos los días pasa un quilombo o algo. Entonces uno se da cuenta que le puede cambiar la vida a muchos jóvenes y eso te inspira un montón, el darle herramientas para que puedan mejorar como personas. Genial, Alan. Genial. Esos pensamientos, esos ideales que tenés son bien firmes. Quería que... Quiero que me cuentes un poquito de este material nuevo, que... ¿Cuándo vas a soltar este material nuevo de cinco canciones? Sí, todo L.L.I. Le mando un saludo. Si se da todo el 23 de julio ya tendría que estar afuera el disco. Tiene una colaboración con mi hermano 24-7. También le quiero mandar un abrazo. Es un artista tremendo. También que va a soltar material y va a dar que hablar seguramente porque son personas buenas y también artistas buenos. A todo el conjunto. También tengo un equipo que se llama Varela Girivan con los chicos que antes te mencioné que estamos buscando soltar música profesional y... Genial. Y contanos, este disco tiene variedad, ¿no? Un popurrí. ¿Qué tiene? ¿Boom-bap? ¿Reggaetón? ¿Trap? Este disco fue un poco introspectivo. Me busqué a mí mismo y dije que quiero hacer algo. O sea, todo lo que vengo haciendo anteriormente. Y me dejé llevar por varios géneros. Se me presentaron pistas de otros géneros. Y dije, bueno, hay que darle. Y así fue como nació la iniciativa en la pandemia hacer este disco que se llama Por Amor y Por Dinero. Bien, bien. Ahí estuvimos escuchando una de las piezas de ese material antes de comenzar la entrevista. Genial, la verdad, se vaciló a full. Acá en el estudio lo estábamos vacilando. Entonces, ¿qué podemos decir? Comentame de vuelta, ¿cuándo va a ser el lanzamiento del material? Si no se da bien, el 23 de julio ya tendría que estar saliendo. El 23 de julio. ¿Con quién te estuviste trabajando? ¿En qué estudio? Estuve trabajando en la mansión de Irical, ubicado en Zuríguez. Y bueno, también todo lo trabajé al disco casi entero con mi hermano Nahuel. Él es la persona que me da la crítica que siempre necesito. Y bueno, mi amigo el chino también, que están siempre conmigo. Les muestro un tema y me dicen, esto va, esto se puede mejorar. Y la verdad que eso se agradece, ¿viste? Para uno crecer como persona necesita críticas que sean constructivas. Genial, genial. ¿Cómo te sentís satisfecho hoy con el material que vas a sacar? ¿Cómo estás? ¿Nervioso? Sí, la verdad que estoy entre nervioso y ansioso porque salga. Bien, bien. ¿Cuánto tiempo te llevó? ¿Sabés el tiempo que estuviste? ¿Cuándo le arrancaste el material? Y fueron más o menos 6, 7 meses que estuve a full. Estuve en casa por el tema de la pandemia, viste, que no se podía salir, nada. Y fue como un poco encontrarme como artista y decir, bueno, quiero hacer un disco por primera vez. Es mi primer disco, mi primer material, así que voy a soltar bajo este nombre. Y bajo, bueno, los principios nuevos que tengo en la música. Bueno, genial. Entonces, te deseamos acá de Zona Urbana mucho éxito para el material. Vamos a estar pasando tus canciones, como así pasamos a los chicos, como te dije hace un ratito por WhatsApp. Si tenés amigos que tengan música para compartir, la compartís al grupo. Yo tengo un grupo aparte también donde hay varios artistas locales de Florencio Varela que comparten, viste, se van escuchando entre ellos para hacer una red, viste, apoyarnos entre nosotros. Y así la experiencia que vos fuiste adquiriendo, hoy la aplicás en este tema que me dijiste que estás en un centro cultural, dando talleres a chicos, talleres de rap, de rima. Contanos un poquito a los oyentes esa iniciativa, cómo arranca, ¿no? Hola, Pinky, ¿estás ahí? Tenemos un problema técnico, parece que nos cayó la señal con Pinky. Ya volvemos para hacerle esta pregunta a todos los oyentes, quédense ahí. Apaga la tele, esto es Zona Urbana hasta las 21 horas. Un saludo para Arsénico, que recién estábamos hablando de él, chino, saludazo, bracita. Un saludo para Papu, un saludo para Mati Aguirre, que me estaba mandando mensajes. Un saludo para mi hija Hanna, que la amo con toda mi vida también. Gracias a mi familia. Aprovecho este problema técnico para decirles que si querés mandarte un mensajito o querés mandar tu música, podés hacerlo al WhatsApp de la radio. Y es este, 11-68-98-75-92. Lo repetimos again. 11-68-98-75-92. Y ya lo tenemos en comunicación de nuevo al Pinky. Pinky, querido, ¿te vuelvo a hacer la pregunta que te había hecho? Yo te decía que con la experiencia que adquiriste hoy la estás aplicando en esta iniciativa que vas a contarnos sobre los talleres de rap que realizás en el Centro Cultural, ahí en Santa Sofía. Sería, contanos un poquito cómo nace esta iniciativa en vos. Quiero mandar un saludo a los chicos del Centro Cultural y Biblioteca, El Laberinto, que bueno, está hace tres años abierto ya, hubo muchos conflictos por la cuarentena y bueno, se pudo resistir y gracias a los vecinos y a los talleristas pudimos ejercer esta presión para que se pueda seguir culturizando. Porque yo siento, te digo la verdad, dar cultura a las personas, darles herramientas para mejorar en todo el aspecto de la vida. Muy bien, Pinky. Estás dando estos talleres, ¿qué días los das? Así ya la gente se puede ir informando, la gente de la zona que nos está escuchando. Los martes de 3 a 5 estamos dando los talleres. Lo que tiene como punto fuerte esos talleres y que yo trato de reforzar muchísimo es explicarle a los chicos que el rap es una herramienta para poder evitar cualquier problemática y poder solucionar también. Siempre, el dato de Juan, en los temas, es súper importante ejercer la palabra y que bueno, hay que acercarse a la música, es el mayor método de expresión que existe. Es hermoso. Aprender a expresarse es aprender a caminar en la vida. Creo que el expresarse es un tesoro en la vida porque aprendés a expresarte y creo que conseguís todo expresándote. Es así esto. Estos talleres, ¿qué les enseñás a los chicos? ¿Rimas? Claramente, les enseño composición de letras, a poder hacer temas, a poder hacer fristas, a ver la música como una manera de luchar contra todo conflicto, temas como pueden ser la violencia de género, que son casas, cualquiera. Muchos no sabemos a veces que un chico puede estar sufriendo sin poderlo expresar porque a una edad temprana es mucho más difícil hablar esas cosas y siento que la música puede incentivar muchas veces a que ellos se puedan comunicar. Uno de los puntos que trato de restablecer siempre en el taller es que los chicos se puedan manifestar ante los conflictos con el rap. Como a muchos nos salva vida, creo que esto también le puede servir. Y además que, bueno, es reinserción social. Estamos reinterando a mucha gente que, por ejemplo, está en situaciones de droga, de convivir con los robos y demás y tratar de sacarlos un poco de eso y ponerlos a descargar esa necesidad y artística. Genial, la verdad, esa iniciativa para ayudar a los chicos de quizá, de que la están pensando mal, como nos decía recién, de diferentes formas, el rap es un salvavidas, la lírica es un salvavidas. Aprender a expresarse es un salvavidas. Por eso muchas veces, no escuchamos a la gente, pero hay una canción que enseguida te cambia el día, la escuchás, quizás tenés un mal día, escuchás una canción y está fenomenal, te cambia la forma de pensar. Muy bueno lo que estás haciendo con los chicos. Hay varios chicos ahí, contanos un poquito más sobre el taller. Hay seis chicos que, la verdad, vinieron, se fueron contentos y yo también me fui contento porque culturizar, como dije recién, es darle herramientas a los chicos que no se van a olvidar más. Un chico que puede escribir una canción de rap, que puede ir a grabarla, es algo que le queda en el celular y lo puede escuchar toda la vida y es algo hermoso también. Es lindo que haya un centro cultural en el bar, porque se necesita mucho. Yo, por ejemplo, en mi tiempo, cuando sea rap, no tengo otro cultura, no tengo un lugar recreativo donde puedan contener, es súper importante que se tenga viva la cultura en los barrios. Genial, genial. Y así estamos, desde acá estamos tratando de infiltrarlo en las venas de la ciudad, en todas las arterias de la ciudad con zona urbana, como llegamos hoy hasta vos, que es la otra punta, y así estamos, para la otra punta estamos en todos lados. Así que estamos muy contentos de la entrevista que estamos haciendo, en lo que podamos apoyarte desde acá. Ya te dije, yo me voy a dar una vueltita, voy a ayudarte para poder dar una clase ahí, y vamos a ver qué más se puede llegar a conseguir para apoyarte. Volviendo a decirnos la dirección del lugar, el nombre. Dale, ya te tiro. El lugar es el Centro Cultural y Biblioteca El Laberinto, y está ubicado en las calles Ambato y Casi Espina de Hernandarias, al lado de la Sociedad de Fomento. ¿El barrio cómo es? San Resigno. San Resigno. San Resigno. ¿Esto es en quita de Santa Sofía, de la estación? Claro. Mira, todos los que se quieran acercar, jóvenes, el taller no es la misma edad. Cualquiera que quiera potenciar sus actividades, como aprender algo de la música, llevarse algo lindo, sano, compartir un té, comer unas galletines, todo obvio con los protestantes. Es bienvenido. Bueno, de paso podemos invitar a los oyentes que quieran acercarse a brindar alguna clase de rap o de graffiti o de un break, bailar un b-boy alguno, una big ear que quiera enseñar un poco de break dance. También el que lo está escuchando puede mandar un mensaje al número de la radio, se pueden comunicar conmigo, mandan un mensaje y nos sincronizamos todos y coordinamos para que puedan acercarse al taller. Gracias, es una ayuda imprescindible. También a toda persona que quizás tenga una propuesta, como no sé, en la peluquería, algo que pueda servir a las personas, se pueda acercar y tirar la propuesta al sector. Es muy bien, seguramente, porque lo que se busca es darle cerramientos a las personas para que, a pesar de la situación crítica que estamos viviendo, por así decirlo, porque recién estamos, después de la pandemia que vivimos, mucha gente está colapsada, tanto psicológicamente como quizás anímicamente y necesita encontrar herramientas para afrontar eso y volver a crecer como humano, es súper importante la ayuda que brindan. Genial. Bueno, acá vamos a estar apoyando lo que podamos, Zona Urbana, la radio municipal. Queremos escuchar a esos chicos después también, ahí cuando les llegues a rapear, para que saquen una canción con la temática radio municipal, ¿por qué no? Salimos en vivo, salimos al sol. ¿Cómo no lo vamos a hacer? Incentivamos a esos chicos, ese talento que tienen adentro, que solamente hay que despertarlo. Escuchame, ¿te gusta soñar? ¿Con qué soñás? ¿Qué es lo que te gustaría para futuro, como para vos? Y yo, mirá, tuve dos etapas. Antes pensaba, soñaba y dije, un día que soy de la música, pero hoy el sueño que tengo es esto de los talleres y poder bajar a todos los barrios de Varela y, quién dice, no sé, la Argentina en algún momento y necesitan que están viviendo situaciones de utilidad, herramientas para mejorar como personas y alejarse de todas las cosas malas que hay en la calle. Genial, Pinky. Genial. Y así va a ser, se va a cumplir. Los sueños es un caminito que de paso a pasito se va a ir logrando. Contanos, entonces, dejanos un mensaje. ¿Qué le diría a la cultura, a los chicos que están uniéndose a la cultura? Genial, todo artísticamente, sana gente. Se alejen de las drogas, de las cosas malas que encuentran, la parte más linda que tiene el rap. A mí el rap me dio cosas muy hermosas. Son amigos. Digá, estoy muy agradecido con eso. Bien, Pinky. Sos una gran persona. Te deseo lo mejor, Pinky. Te mando un abrazo grande. Pero primero, decimos las redes sociales antes de despedirnos de esta gran entrevista que tuvimos. Decimos las redes sociales así la gente te puede ubicar en caso que quiera ayudar de alguna manera. Ya lo estuvimos escuchando. O para seguir, las canciones que tenés que la rompen con el nuevo material el 23 de julio. Muchas gracias. Mis redes sociales son Alanzuki o Alan Nahuel Cañete. Antes de irme, te voy a robar un poquito más de tiempo, si se puede. Sí, cómo no, sí. Quiero mandarle un feliz cumpleaños a mi cuñado. Y un beso a mi hija y a mi pareja que creo que gracias a ella hoy puedo seguir estando en la música. Vamos todavía. Entonces, saludo para el cuñado y para esa chica que te brinda ese apoyo para que puedas seguir adelante. Puro para adelante, Alanzuki, a.k.a. El último a mi nene, que capaz ni me está escuchando, pero igual, está ahí en casa, lo está cuidando la abuela porque se me iba a estar haciendo un quilombo en medio de la entrevista. Así que, bueno, también le mando un besito y a mi familia. Muchas gracias por el espacio. Y nada, agradecido de corazón. Muy agradecido por la ayuda que dan por permitirme expresarme como artista. Encantado de poder hacer esta entrevista. Gracias por el espacio que nos brindaste para contarnos un poquito de vos y de los talleres que estás realizando. Seguí adelante. Mucho éxito. Nos vemos pronto, Pinky. Un abrazo grande. Dale, gracias. Muchas gracias y un abrazo, Toncho. Un abrazo. Un abrazo a todo el equipo. Un abrazo, hermano. Gracias.